La producción mexicana quiere el Señor que no me dice La producción miranda algo así quiere el Señor que no me dice Há también agrupación de todo el grupo que le quiere el Señor que no me dice Eso chlal Ya que acaban de dar un canto con pisa después en gata los coros Ya que te compan en el canto chlal Te compan en el canto chitcal Eso chlal Ya que yo repito que yo quiero Dios Que yo quiero hermano su gloria a Jesús a encantar el canto con Dios, oh Señor, o tiene mi voz, pero cuarta con la agua y calla, oh hijo de Dios de Xochitlán, gloria a Jesús, siempre así va, entonces, pasad que el hijo de Xochitlán tomó que el hijo de Xochitlán, pero le aplauso a Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 que el dios cuya chaui como acata la ministerio catalana sanidad catalana bendición que el dios coya o plan tu vida en casa le mal y yo chalco para que ven y cantar los coros y esta hora la portaleza de los cristianos madre ¡Gracias! 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 Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal, mi vida es tu vida. Y nada es el mundo, solo mi cristal. Chabala salida, chabala mi misterio, chabala mi misterio Abla, 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 abla Hey, son po' que to más Chabala salida, chabala salida Chabala salida, chabala, abla, abla, abla Ahí está, ahí está, ahí está Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios ¿Qué está el elemento? Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señor, a tu siervo, pastor. A tu sierva pastora, a Nueva Shima, al predicador. A los cantantes, a reunión. Señor, chatona Jesús. A los pastores en diferentes lugares, a yucciones Jesús. Bendicia lo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Démosle una ofrenda de palma a quien vive!